Estefany Estefany Sé que tu corazón Fala de mí Que eso es dolor Estefany Estefany Yo ayer estaba solo Y hoy también Pero en mi cama Ha quedado el perfume De tu piel Te veo salir Correr por el pasillo Del hotel La vida es cruel Estefany Estefany Hay una sombra oscura Tras de ti De tu ternura Recuerdo la mirada Su turquí Con pies calientes Tus palabras de amor En portugués Pero no te Estefany En portugués de mi En portugués de mi En portugués de mi En portugués de mi Sé más Sé más valiente Estefany Estefany En portugués de mi En portugués de mi En portugués de mi